¡Hola panditas! Bienvenidos a HiKali. Yo soy Kali y me da muchísimo gusto recibirte en este nuevo video. Hoy te enseñaré a hacer este DIY súper fácil, súper bonito y súper rápido sobre una almohada con pestañas y boquita bien coqueto, bien pipiris nice, bien deututuy que serviría perfecto para decoración del cuarto. A mí me encantó, está muy suavecita y la puedes usar como recargadera, como almohada o simplemente como adorno. Está bien cookies y podría servir perfecto para un regalo. Vamos a ver el paso a paso. Lo primero que vamos a necesitar es tela polar flanel en color blanco, terciopelo negro, fieltro rojo, hilo y aguja, hilo en color rojo, negro y blanco, plantilla descargable, la cual te voy a dejar el link de descarga aquí abajo, del cron, tijeras y una cinta métrica. Bien, primero vamos a descargar nuestra plantilla y te voy a dejar el link de descarga aquí abajito y lo que vamos a hacer es pasar todo este material a nuestra tela. Y bien, como esto es magia de internet, yo ya lo tengo listo. Las pestañas en color negro y los labios en color rojo. Yo aquí le pasé un poquito de fuego al terciopelo porque se deshilache. Ahora en la tela polar flanel vamos a hacer la figura de la almohada y vamos a recortar un cuadrado de 40 por 40 centímetros. Puede ser más grande, puede ser más pequeño, puede ser un rectángulo, no necesariamente un cuadrado, pero yo lo haré de 40 por 40, haré un cuadradito. Trazaremos y después recortaremos. De estos van a ser dos piezas. Bien, aquí tengo la primera pieza y por el lado que no se le ven las marcas, aquí se le ven las marcas, así que lo voy a voltear. De este lado, en donde no se le ven las marcas, voy a colocar todas las piezas que previamente hice, las pestañas y la boca y las voy a empezar a acomodar a mi gusto. Aquí yo ya las tengo medio acomodadas, pero la verdad están como un poco desentradas, así que las empecé a mover del lugar. Las jalé, ya tú las puedes acomodar a tu gusto, si quieres la boca más abajo, las pestañas más separadas. Y le das forma a las pestañeras, aquí ya le hice un signo así como ojitos cerrados, bien coquís. Y las voy a coser. Tú las puedes pegar, pero yo prefiero mil veces coserlas para que dure más. Bien, aquí ya cosí las pestañas, ahora voy a proceder a coser la boca. Recuerda que la boca tiene que ir recortado incluso de la parte de en medio, para que se vea esa forma de labio pescón. Bien, aquí yo ya lo cosí. Y finalmente colocaremos la segunda pieza encima. ¿Ven? Las líneas se le ven, así que tendrá que ir las líneas hacia arriba. Todo lo que no se vea de líneas debe ir hacia adentro, de esta manera. Y vamos a coser todos los lados, exceptuando un espacio aproximadamente de 10 centímetros, más o menos así, porque por ahí voltearemos nuestra almohada. Bien, ya la cosí y la voy a voltear. No olvides también de sacar las puntitas. Aquí, ve, salen las puntas. Y esto parece una funda, pero ahora vamos a rellenarla con del crón. Si tú la quieres muy bombacha, la puedes rellenar muchísimo. Si la quieres medio aguadita, esto ya está a tu gusto. Yo la quise medio entre bombacha y aguadita. Y finalmente coseré la orilla, metí las puntas hacia adentro y encosí. La ventaja de esta tela es que, pues, como es tela polar para este peluchito, no se ve si lo mal cosiste, no tienes de qué preocuparte. Así te puedes coser a tu gusto. Puede ser esta tela polar o tela de la que tú quieras, pero yo te recomiendo más esta polar porque está súper, súper suavecita. Y finalmente queda así, vean, de aplasto y ya para que le dé un poquito más de forma. Está súper suavecita. Del crón puede ser relleno para peluche, puedes usar esponja, plumas, lo que tú quieras, pero yo usé del crón. Además de que es muy, muy económico. ¿Te gustó, pandita? A mí me encantó el resultado. Es muy, muy sencillo y combina perfecto con la habitación para estas chicas que somos bien así como amantes del maquillaje. Y se la puedes regalar perfecta a tu novio. Nos vemos en un próximo video. Te quiero, te amo, te adoro. Bye, pandita.